¡Suscríbete al canal! El cual me dijeron que es del mod Anunnaki Y creo que se pueden domesticar o algo Así que no lo vamos a enfrentar por ahora A ese oso porque pues no No conviene porque si se puede domesticar Pues ya vendríamos después a domesticarlo Pero lo que estoy viendo aquí enfrente Y seguramente todos le han prestado atención Es que ahí hay un T-Rex muy extraño que ahorita vamos a ir a ver Y primero quiero ver que hay aquí Pues no hay nada interesante Hay un T-Rex muy extraño ahí enfrente Así que lo vamos a ir a Vamos a ir a ver que animal es Aquí también estoy viendo algo raro Era un Parasaurio Porque no tengo idea que clase de bestia sea Es como de color anaranjado Y aparte es mucho más grande A ver que... ¡Badas! Estos me han puesto bastantes comentarios De los Badas y no sé qué Así que... Y me han dicho que son muy fuertes y toda la cosa Y qué les parece si enfrentamos uno de esos Contra nuestro querido Perrito Por ahora Perrito no está utilizando su inmortalidad Pero ya saben que cuando llega el momento... Y cuando llega el momento oscumbre Pues Perrito se vuelve inmortal A ver vamos a provocarlo Pues parece que no reacciona Tú vete por allá Uy 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 ese pobre como murió Pues yo creo que le voy a dar un mordisco O que Perrito lo muerda Y a ver qué hace A ver si hace demasiado daño Oye como que me dejó encendido ¿Por qué? Es como de fuego este sujeto A ver a ver a ver Espera 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 Que este T-Rex parece que no es normal Bueno No es nada normal ¡Toma! Bueno pues no era muy fuerte que digamos Se lo... Lo mató Perrito de dos mordiscos Pues no era muy poderoso Parece que estos Badas no son tan fuertes No son fuertes ante Perrito eh Bueno pues se ha avanzado un poquito Después de haber matado al T-Rex Badas Y me he encontrado con un águila Que es alfa O sea nunca había visto una de estas Es un... Es un águila también de las... De las alfa Que... Como el oso que nos mató ayer Pero... No sé si se puede domesticar Me han dicho en comentarios Que creo que se puede O sea realmente no estoy seguro Pero... Podríamos intentar domesticarlo eh A ver si se puede O a lo mejor necesitamos algo especial Si se necesita algo especial para esto Ponganlo en los comentarios Y si se... Y si se puede domesticar A lo mejor no se puede Y yo estoy aquí intentándolo a lo loco Porque... Creo que si eh De todas formas Estos animales Eh... Es que... A ver Tener uno de estos alfas Realmente no me... No me llama tanto la atención Porque... A mi me gustaría más Tener águilas fuertes Pero normales ¿Por qué? Porque el polvito ese Que se le sale No me agrada demasiado A ver, a ver, a ver Sé que son muy poderosos Pero... Para eso tenemos a Perry Uy, espera, espera Que me está reventando la armadura eh Son muy poderosas estas águilas Pero acuérdense que va a regresar también Capitán Capitán a diferencia de Dodín Uy, aquí este sujeto me está reventando eh A ver, espera, espera, espera Toma O no, no, no Vamos a subirlos al perrito Porque este sujeto es poderoso A ver, a ver, a ver, a ver Es que... A ver No estoy seguro si se pueda domesticar Pero yo estoy intentándolo porque... Porque vaya Me gustaría tenerlo A ver, porque nunca hemos tenido una de estas águilas Pero tal vez No sea... No sea posible O conveniente Tal vez esto lo tengamos que intentar después Porque a lo mejor Por ahora no estamos preparados Ah, y les decía acerca de Capitán Capitán por supuesto es nuestra poderosa águila Que... A diferencia de ellos Capitán ya saben que él Pues está en sus asuntos Y él va a regresar Cuando tenga que regresar El que... Es que Capitán siempre regresa En los momentos apropiados Y en el momento justo Uy, esperen, esperen Que me va a reventar este sujeto eh Capitán siempre regresa Justamente cuando se le necesita Y a diferencia de Dodín Y Alfred Ellos por supuesto vienen en camino Perrito se adelantó Porque pues es perrito Él venía nadando A diferencia de... Alfred viene en barco Dodín también viene con su flota de navíos Pero Perrito venía nadando Porque ya saben que él es un Nadador nato Eh... A ver Me acaba de reventar la armadura Esa águila Armadura que por cierto estaba nueva Que había bajado de los barcos Y... Y vaya ahora... Uy, espera que viene otra vez No estoy seguro que se pueda domesticar Así que... Es que a ver Me sale la duda Y las ganas de domesticarlo Pero no... No sé si se pueda Aparte de los dados que traemos No sé si sean suficientes Para domesticar uno de estos Porque... Vaya Uff... Pues no sé qué hacer ahora Vamos a enfrentarlo Y a ver qué... A ver si lo matamos A ver qué nos da Vamos a pedirle a Perrito Que lo mate Y digo pedir Porque ya saben Que Perrito es pacifista Y a él no le gusta matar a nadie Solamente lo hace Porque se lo pedimos Jejejeje Pero no muere Pero a ver ¿Por qué? O sea... 200... ¡Toma! Por fin Uff... Miren, seguramente Haré un corte aquí Porque... Bueno, no aquí Sino... Habré hecho un corte Porque no saben el tiempo Que llevo intentando matarlo O sea, como 5 minutos Para matar uno de esos O sea... A lo mejor sí se podía domesticar Pero vaya Y a lo mejor No tenía que haber matado, eh Seguramente aparezcan más No me preocupo demasiado Pero... Vaya Me costó la vida Matar uno de esos Bueno, a Perrito Ya saben que Perrito es inmortal Y bueno No... Le pedimos que matara A ese sujeto Es que les digo que Perrito Es un T-Rex de paz Pero pues él para protegernos Y para contentarnos Y para, pues digamos Ser fiel a nosotros Pues termina reventando A quien se lo pedimos O a quien le pedimos que mate Entonces Él lo hace solamente Porque nosotros Pues lo pedimos O lo necesitamos Es que pues por supuesto Perrito se pasa de buena gente O de buen T-Rex Eh... Ahora Estamos subiendo esta montaña Porque aparte de todo El objetivo de este día Es mostrarles una gran duda Y preguntarles también algo Pero esto se los voy a preguntar Eh... Ahorita que llegamos A la cima de la montaña Eh... Oye, espera Creo que no es esta, eh Creo que me equivoqué De montaña Creo que es la de allá Espera, espera, espera Creo que... A ver Aquí hay un fallito De cálculo Y esta no es la montaña A la que quería subir En el capítulo de ayer Les pregunté En cuál montaña Les gustaría que hiciéramos El castillo Pero Pero, pero Recordando estas montañas O recordando cómo son O cómo están hechas A mí me surgió Una gran duda Que ahorita que lleguemos A la que está allá enfrente Les voy a... Les voy a preguntar algo Porque no sé si vamos A construir un castillo O una torre ¿Por qué? Es diferente por supuesto Un castillo o una torre Porque la torre Por supuesto es una torre Alta Y el castillo Pues es un castillo ¿No? Una estructura Un poco más ancha Y ahorita les voy a preguntar ¿Por qué? Porque hay dos montañas Que aún no me decido En cuál de las dos Ya que por Por la forma en la que Están construidas En una solamente Quedaría el castillo Y en otra solamente Quedaría la torre Por eso quiero ir A esas montañas Y mostrárselas Para que vean De qué estoy hablando Eh... Oye, creo que algo Envenenó a perrito Porque... Como que se le está bajando La... Ah, no Como que le... Como que tiene veneno, ¿no? A lo mejor había Un escorpión ahí Y lo... Y lo picaron Bueno, esos lagasos Que dan son por el juego Son payos que tiene El propio juego No es... Nada de... Del otro universo Oye, ¿pero qué? ¿Cómo está envenenado? Oye, que no tiene nada No entiendo por qué Se ve la pantalla Así ¿Se dan cuenta Que sale como morado Alrededor? Como si se estuviera... Como cuando te envenenan La... Ah, no, no Que no es él Que son monos Que me estoy muriendo De hambre Uy, uy Vamos a comer un poquito Porque me estaba muriendo De hambre Y vean esto Vean esos monos ¡Mira, mira! ¿Cómo corren? ¿Cómo corren? Es que saben Que ha llegado perrito Y tienen miedo Aunque bueno Perrito Pues les digo Que es pacífico Vamos a subirle La vida a esto Bueno, perdón La capacidad de daño Y estos dos ¿Qué se creen? Miren ese mono Está ahí atorado Está como que... Como que tonto ¿No? Espera, espera Que... Que le están pegando A ver, a ver Ustedes que se creen Que... Toma Y el otro Que ni siquiera Estaba en la fiesta Llegó nada más Para recibir su merecido Me dio risa Ese pobre lobo Que llega como loco Toma Y lo mata Perrito Bueno Este mono Es muy extraño A ver, a ver, a ver Le estoy dando Con estos dardos Pero parece que Estos dardos No afectan A los animales Del mod Anunaki Me he dado cuenta Que este mod Cambió todos los animales Que habían O sea, absolutamente Todos El único que No ha cambiado Pues es perrito Porque pues es perrito Eh... Y este animal Pues... Es muy extraño ¿No? Uy, ahí no le di A ver Pues no le pasa nada Con los dardos X A lo mejor solamente Le afectan los dardos Del propio mod O... O las flechas Así que intentaré Cuando tengamos la estructura Eh... Haremos De estos dardos Y flechas del mod Para poder intentar Domesticar estos animales Creo que esos monos Imagino que se domestican Igual que los otros ¿No? Con... Poniéndonos las frutas Pero lo que yo me pregunto Es por qué no se duerme O sea, un mono normal No lo quería domesticar Simplemente quería dormirlo Aparte es de nivel 1 Que... Que... Que animal tan extraño ¿No? Eh... Ah, miren Aquí hay un osito Este mod Del... Anunaki Tiene un fallo A veces de los spawns Y te hace... Te spawnea Por ejemplo Osos aquí en la playa O sea, no tiene sentido No deberían aparecer aquí Los lobos lo mismo Está mal hecho Porque, o sea Los lobos deben aparecer En zonas frías O de montaña Las serpientes en pantano Los osos en zonas frías Y de... ¿Cómo se llama? Y de tundra Y no aquí en la playa O sea, está mal eso Porque en el juego normal No es así Así no aparece En el juego... Bueno Sin tener el mod Anunaki, perdón No... No aparecen de esa manera Pero vaya Así está hecho este mod Que realmente El Anunaki Yo solamente lo metí Porque me lo pidieron En miles de comentarios De hace mucho tiempo Desde hace mucho tiempo Me lo pidieron Y lo instalé por eso Pero no es de mis mods favoritos Realmente no... A ver No es de que no me guste Está... Está muy bueno Pero realmente Este tipo de mods No... No son de los que yo instalo Porque... No los necesito O sea, no... No necesitamos este tipo de mods Porque digamos El estilo de la serie Con lo que nos da el juego normal Es más que suficiente Y este tipo de mods Pues realmente no se me hacen Demasiado interesantes Pero yo lo puse Por tantos comentarios E insistencia Que me... Que me estaban poniendo Solamente por eso Pero por otra razón Yo no lo pondría Simplemente... Simplemente es eso Porque realmente no me... No me termina de convencer Ya que... Yo prefiero el juego normal Como tal Se me hace más entretenido Con el estilo que tenemos De inventarnos cosas de la nada Pero... Vaya A lo mejor Para otro tipo de series Digamos más de supervivencia O más de... Que no... Digamos Que no hacen tantas locuras O que no se les ocurren Tantas cosas al momento Como a nosotros Pues digamos Si es más propio ese mod Pero en este caso aquí Pues realmente Yo solamente lo instalé Por... Pues porque me lo pidieron Y nada más No es de mis mods favoritos Ni nada Mis mods favoritos Por el momento Yo creo que serían El mod de... El mod este Que nos agrega Un montón de cosas El de... Es que no sé cómo El Advance Arc Advance Ese me gusta mucho Así se llama el mod También me agrada Bastante El de... El de Juego de Tronos Que es el que Últimamente Me está gustando mucho Por supuesto El que Desde hace mucho tiempo Utilizo Que es el que se llama Money Items Ese también me gusta mucho Porque agrega armas De todo tipo Y bastantes cosillas ¿Qué otro mod sería Mi favorito? Yo creo que... El de las cosas de cristal También me gustó mucho O sea El de toda la... O sea El que agrega un montón de... Paredes Piso Todo de cristal Que ese es un cristal verde Ya no me acuerdo Cómo se llama Es algo... Glass No sé qué Bueno Es lo mismo Pero me refiero a que El mod Ya no me acuerdo muy bien Del nombre Pero es de mis favoritos Y hay otros Que me agradan bastante Pero por el momento Yo creo que el Advance El Money Items Y el de Juego de Tronos Siguen siendo mi top De mods favoritos Por supuesto El juego normal Me agrada como tal Yo lo podría jugar O sea Sin mods Pero por supuesto Para la serie Pues le agrego algunos Pues para darle más vida Al asunto Pero bueno Ya estamos en esta montaña Muchachos A la cual quería llegar Porque aquí viene la pregunta Que yo les quería hacer En esta montaña Muchachos Quedaría perfecto El castillo ¿Por qué? Pues porque tenemos Una vista panorámica Absolutamente espectacular Si se dan cuenta Podemos ver Todo el valle Pero absolutamente todo O sea Todos los rincones del mapa Los podemos ver Desde aquí Y esto nos da Una gran ventaja Porque al tener un castillo Tendremos esa vista Panorámica Pues de una manera Más sencilla Que si lo hacemos En la montaña más alta Que ahorita vamos a ir A esa montaña Porque En esa de ahí Quedaría mejor Una torre Aquí no quedaría La torre Porque es una zona Más pequeña Y aquí estaría Mucho mejor El castillo Ya que tendríamos Una vista mejor Y ahorita que subamos A la torre Perdón A la montaña más alta Van a entender Por qué en esa montaña No quedaría el castillo Entonces Lo que vamos a decidir En este episodio Y quiero que ustedes Me pongan en los comentarios Ahorita que vean También la montaña más alta Lo van a entender mejor Es Que prefieren Que construyamos O un castillo O una torre Obviamente ambas Van a quedar geniales La torre sería muy alta Y tendremos una vista espectacular Eso sí Porque estaría Yo creo que En la montaña de ahí enfrente O el castillo Pues por supuesto Sería un castillo Y lo construiríamos aquí Porque aquí queda perfecto Ahorita vamos a ir Les digo A la montaña más alta Porque Quiero que vean El por qué En esa zona No quedaría el castillo Ya que Bueno Ahorita lo van a ver Pero En esta zona muchachos En esta Acuérdense Aquí sería el castillo En la montaña de allá En la alta En la que vamos a ir ahorita Sería la torre Entonces recordemos Aquí el castillo En la montaña alta La torre Y por qué digo esto Y por qué soy reiterativo Pues porque tomen en cuenta Que en el castillo O torre que construyamos Se va a desenvolver Toda la serie Así que Hay que tomar en cuenta Eso Y hay que tomar en cuenta La opinión de Perrito A ver Vamos a ver Vamos a ver Qué opina Perrito Parece que él también Tiene dudas ¿Eh? Pues parece que no se decide Muchachos No Perrito Tampoco se decide Él quiere que ustedes En los comentarios También Ayuden a decidir Y es que les digo Soy reiterativo En este asunto Porque Digamos que si construimos Un castillo aquí Pues va a ser el lugar En el que se va a desenvolver Absolutamente todo lo que hagamos Durante la temporada O la torre Lo mismo Y esto va ¿Qué va a significar? Pues primero que nada Que Cómo nos vamos a mover El tipo de dinosaurios Que vamos a utilizar Porque no van a ser los mismos Si hacemos aquí el castillo O si hacemos la torre En la montaña más alta Vamos a tener que utilizar Dinosaurios distintos Domesticar dinosaurios distintos Y vamos a tener Cantidades distintas De dinosaurios Y aparte Cantidad de lagazos Porque vean No se mueve la pantalla Ni hace nada ¿Qué pasa? Uf Por fin Esto me daba miedo Ya se supone Que no debería de pasar Porque actualicé Mi tarjeta gráfica Pero Creo que ya no es la tarjeta Porque tengo una tarjeta gráfica potente Tengo una SSD Muy buena O sea que No tengo idea Porque Esos ya son fallos del juego Pero bueno Ahorita vamos a ir A la montaña más alta La que está ahí enfrente Para que también vean El por qué tengo esta duda Y aparte Pues son estructuras Que quedarían bien O sea Un castillo en esta zona Quedaría perfecto Por las vistas Y una torre Ahí en la montaña más alta Pues también tendríamos Una vista espectacular Desde lo más alto A ti perrito ¿Qué te gustan más? ¿Los castillos O las torres altas? Dinos Entiendo Perrito tiene un muy buen argumento Pues vaya Lo que acaba de decir perrito Creo que Nos ha convencido muy bien Aunque bueno La decisión sigue En ustedes En los comentarios Así que Pues perrito Ha dado un muy buen argumento Seguramente Todos entendimos Lo que dijo Pero bueno Vamos a ir Ahora A la montaña más alta Para que vean También cómo está hecha Y que entiendan El por qué Digo que ahí quedaría mejor la torre Así que Vamos Pues perrito sigue muy confundido Ha dado grandes argumentos De qué es lo que deberíamos hacer Pero aún así Quiero que ustedes vean El cómo está construido esto O cómo está hecho Para que Tomen en cuenta Que aquí No se podría hacer un castillo ¿Por qué? Pues porque Un castillo En esta zona Es prácticamente No imposible Pero no quedaría bonito O sea No quedaría bonito Hacer un castillo En esta parte Por la forma En la que está construido Aquí quedaría Por ejemplo Una fortaleza Así toda rodeada Y que aquí tengamos ejércitos O cosas así Y Es que a ver Ahora Ahora que acabo de decir La palabra fortaleza También se me viene a la mente algo Pero también una fortaleza Aquí como que sería demasiado ¿No? Bueno Ustedes En los comentarios Les digo Tomen Ayúden a tomar la decisión Allá abajo hay una cueva Podríamos hacer aquí Una torre Que también Que también sea como fortaleza O sea Cuando digo torre También sería una fortaleza Les digo Aquí podríamos hacer una torre Que esté a la altura Más o menos Pues de las estas cosas Donde se puede invocar A la araña O donde nos teletransporta A la araña Y al mono Y yo creo que sí Yo creo que sí Aquí podríamos colocar Una torre Que sea un poquito más alta Bueno eso ya lo tengo yo en mi cabeza No es colocar Sino aquí Ustedes tengan la confianza De que haríamos algo Increíble Pero sería una torre Y en la montaña Que estuvimos hace un rato Sería el castillo Entonces ustedes Pongan en los comentarios ¿Qué prefieren? ¿La torre? ¿O el castillo? Así nada más Y lo que sea más Botado Lo que sea más preferido Pues digamos que vamos a Es lo que vamos a construir Y bueno muchachos Realmente Es una decisión Lo que tenemos que tomar Porque esto va a determinar Absolutamente todo Todo lo de la serie Cómo se va a desenvolver Dinosaurios que domesticaremos Los dinosaurios Que vamos a utilizar Incluso armas O equipaciones Todo lo va a determinar Esta decisión Y bueno Realmente espero que les haya gustado Este video Apoyen a decidir En los comentarios Y por cierto Poco a poco estaré Haciendo los videos En su tiempo normal Más o menos De más de 25 minutos Entre 25 y 30 Que es el tiempo normal De los videos de la serie Eso también lo haré Dependiendo también El apoyo que tengan Estos propios videos Y los demás Que estoy subiendo al canal Así que yo me despido Un saludo Y eso es todo Así que yo me despido